¿Qué es Julia González Calderón? Mi madre se llamaba Úrsula Calderón y mi papá José González. Y nací en la isla Mascar. Y soy artesana, ya ganan. Mi madre se llamaba Úrsula Calderón. Tiene que ir moviéndose el junco para que no lo queme. Y uno lo prueba con la mano así y ahí se ve que quedan blanditos. El esquillo va a estar listo ya, porque a este le faltaba un poquito nomás. A este le falta un poco. Ahí sí. Ahí está listo. Ya. Y está listo. Casi la mayoría, viste, que tiene que hacerle una arandela para poder tejer. Acá se hace como dos o tres vueltas para que quede bien bien hecho. Si nosotros andábamos navegando, claro, íbamos tejiendo, aquí estábamos un río, aquí estábamos. Después llegamos a un lugar, se armaba la carpa, se armaba todas las cosas. Después del almuerzo normal, que uno después del almuerzo va a descansar. Mi mami decía, ya, ahora vamos a tejer. Te vas acordando de una historia, una caminata, porque todos tienen algo que contar mientras uno va tejiendo. Y es muy bonito. Bueno, a la calle a veces nos sentábamos, claro, y ahí nosotros con Candy, mi mami, sentada por allá. Y ella conversaba. La navegación que ellos tenían, los peligros que ellos pasaban, era como... Es una verdadera sala de clases como... hermoso. En este lugar donde nosotros estamos trabajando, igual se está llenando de gente y están cerrando lugares. Y están también los animales, los caballos, las vacas, se las comen cuando en tiempo de invierno. No solamente el... el... el calentamiento global, no... es todo. Cada... cada... canasto... eh... tiene una historia, o sea, una historia hacia atrás. Una historia que viene de tantos años. Y... Y si no hay este junco, tendríamos que tejer con alambre. Todo se hacía con... con lo que había. Eh... el... el junco para... Eh... lo trenzaban para... Amarrar sus canoas. Y después para amarrar cualquier cosa también, para armar su... Sí. Eh... algunos palos, que se yo, ellos amarraban con eso. O... O... O los cueros... Los cueros de ló para... Cerrar las... las... ¿cuánto se llamaban? Las... las puertas... Usaban el junco al junco. La mayoría de las cosas se usaban. El canasto... Antiguamente lo hacían redondo. ¿Cómo lo usaban? Porque uno lo... lo ponía en el pasto y estaba ahí y no se le caían las cosas. Eh... Lo metían adentro de la canoa, qué sé yo... Y... se podía doblar y no se caía. Y el cambio está de ahora... Eh... Eh... Uno lo tiene que hacer plano porque lo usa encima del... De la mesa. De en algo plano. O... Por mostrar, lo que se yo, uno lo deja ahí encima. Bueno, el junco se hace de... Lo que... Tú quieras hacerlo, vamos. Puedes hacerlo. Algo largo... Como para poner a la ventana... O para hacer un cuadro... No sé... Pero eso es como... Eh... Cosa que se está haciendo ahora, más que nada. ¿Lo ves? Está con un junco en la boca, está en el tijero. Bueno... Mi mami siempre hacía... Bueno, yo también.